Primeramente que me regales un nombre completo, por favor, y pues que me diga por qué estamos aquí. Profesor Julio Contreras Agúndez, jubilado, derechohabiente de Issste. Y la problemática que nos tiene aquí es las irregularidades con las que estamos nosotros enfrentando a Issste actualmente. Y que ya es una crisis, es muy grave lo que está pasando en cuestión de la atención a la salud, en cuestiones de préstamos y otro, ¿no? En el área jurídica. Y la verdad que todo esto nos lleva a alzar la voz para ser escuchados por Issste, por el gobierno, porque es importante que se apliquen los recursos que ya están autorizados para enfrentar toda esta contingencia que tiene Issste a nivel nacional y con mayor razón en nuestro estado. Eso pues que nos comente, ¿cuántos son los derechohabientes que en este momento tenemos ahorita aquí más o menos manifestándose? Ahorita ellos fueron convocados a las ocho y media, pero para iniciar a las nueve de la mañana. Esperemos que lleguen más compañeros. Es una lucha y queremos aclararlo de que de manera libre e independiente de algunas organizaciones, sindicatos o asociaciones de jubilados. ¿Por qué? Porque la necesidad es mayor de alzar la voz porque no vemos por ningún lado que se nos apoye o que se haga algo para defender y que Issste cumpla con su propia ley para que nos otorgue precisamente en la salud calidad y calidez. Precisamente se había dado un desabasto de ciertos medicamentos. ¿Han padecido alguno de ellos esta situación, imagino? Seguimos, seguimos padeciendo día con día el desabasto de medicamentos. Lamentablemente Issste como institución de la salud únicamente está otorgando medicamentos similares de genéricos que en realidad nada más controlan pero no alivian. Entonces nosotros exigimos medicamentos de calidad. Para que nos comenten también, está todavía sin delegado esta institución que es una de las dependencias torales. El tema de la salud fue una de las cuestiones que Andrés Manuel manejó y estamos aquí. El superdelegado todavía no ha resuelto esta situación, no ha de tener a alguien al frente y resolver toda esta problemática que es realmente la situación por la que están pasando ustedes y lo manifestaba el secretario de salud que no han llegado a acuerdos también por lo mismo. Efectivamente, parte de la gravedad por la que está pasando Issste es donde no nos explicamos el por qué no han actuado de manera urgente para que Issste en La Paz tenga su propio delegado o su coordinador como creo que hoy se va a llamar. Está un encargado, el señor Ricardo Peraza Peraza, pero pues la cosa es un poco diferente, no es igual. Efectivamente, el desabasto de medicamentos, el desorden que hay aquí, es lamentable porque no tenemos cabeza, no tenemos a alguien que controle y organice y no sabemos por qué se han tardado en que Issste se le dé la importancia por su derechohabiente, por los jubilados y pensionados que día con día están pasando con situaciones muy delicadas y se sienten impotentes porque no hay quien luce por todo esto. Ok, muchísimas gracias.